hola a todos como están muchísimas gracias por estar aquí en este canal por que todas las suscriptoras nuevas muchísimas gracias por estar aquí no estaba seguro estaba grabando nada más quería agradecerles a todos a todos desde el fondo de mi corazón por haber participado en este sorteo mi primer sorteo de maquillaje y digo primero porque de tantas personitas que entraron me dieron ganas de hacer otro más adelante en el futuro es que si no ganaron en este por favor no se desanimen y que quédense viendo para o quédense alerta para próximos futuros a que porque es que quiero hacer en este canal pero como les digo muchísimas muchísimas gracias por haber entrado y a todas las participantes voy a dejar aquí el clip donde grabé de cómo escogí la ganadora yo no la escogí personalmente obviamente lo puse el vídeo en un generador que deslice de de mi teléfono y no me le puse random que escogiera y él solo escogió la ganadora y esta fue la ganadora a la que escogió y como pueden ver yo no más le puse la información del vídeo y lo que quería que escogiera de los comentarios y el solito escogió el ganador o la ganadora y aquí tienen a la ganadora soy el y santos desde la república dominicana muchas felicidades amiga por ganar y muchísimas muchísimas gracias por haber participado la ganadora resultó ser soy el y santos de república dominicana y felicidades a ti te voy a estar mandando un mensajito ya sea por aquí o por instagram y te voy a estar pidiendo tu dirección y tus datos para poderte mandar tu regalito y como digo felicidades a ti y para buena suerte para la otra para las demás personitas como les digo me animaron de tantas personas que participaron me animaron a hacer otro sorteo más adelante yo creo para navidad o algo así así es que no se desanimen y aquí la tienen a su ganadora muchísimas felicidades y los miro mi próximo vídeo gracias por participar se los agradezco de todo corazón los miro mi próxima y no se les olvide decirme qué clase de vídeos de maquillaje quieren ver y yo se los hago chao velas